Estas son las noticias más importantes al momento en este martes, 5 de marzo. Muere en accidente alumno de la Universidad Humanitas. Un estudiante del tercer cuatrimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Humanitas Campus Querétaro, ubicada en Paseo de la República, sufrió un accidente fatal. El joven, quien circulaba en un Isamversa con placas de Querétaro, volcó en el camellón central, perdiendo trágicamente la vida en el lugar. Se realizarán diligencias para determinar la mecánica del accidente. La Fiscalía General de la República en Querétaro brindó pláticas sobre acoso escolar. El Departamento de Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad llevó a cabo una serie de sesiones informativas enfocadas a la concientización sobre el acoso escolar. El evento contó con la participación activa de 107 estudiantes, quienes se beneficiaron de la información proporcionada por el personal especializado. El propósito es la promoción de ambientes seguros y libres de violencia. Se brindó a los estudiantes herramientas efectivas para prevenir y afrontar los riesgos asociados con el ciberbullying, sexting y las posibles consecuencias legales derivadas del mal uso de las plataformas sociales. Incrementó el número de casos relacionados con algún tipo de violencia cometida en contra de mujeres que ha atendido el nuevo juzgado familiar especializado en medidas de protección urgente en casos de violencia familiar y contra las mujeres. Esto debido a que cada vez es más común que las mujeres que han sido violentadas estén teniendo conocimiento de este juzgado que se encuentra en la Ciudad Judicial de Querétaro, lo que demuestra el aumento de la cultura de la denuncia. También significa que hay mujeres violentadas que buscan que sus agresores sean juzgados. Los casos que llegan a este juzgado tienen que ver con denuncias hechas por mujeres quienes refieren a haber sido violentadas por hombres, sus parejas, pero también otros familiares. Impulsan amparo para legislar la despenalización del aborto. Un tribunal colegiado federal admitió un amparo que se mantiene en proceso mediante el cual se busca que el Congreso local legisle para despenalizar la interrupción del aborto. El colectivo ADAX Digitales inició estas acciones legales debido a que no encontraron interés de la legislatura del Estado en legislar para despenalizar el aborto. Ante la falta de voluntad e interés de las y los diputados locales de legislar en la materia, de tal manera que han tenido que ser organizaciones sociales, usando sus propios recursos, las que han impulsado estos cambios en la ley. Facebook e Instagram reportan falla a nivel mundial. Estas redes sociales están presentando fallas alrededor del mundo. Mientras que en el primer caso la plataforma cerró las cuentas de manera repentina y no permite que los usuarios vuelvan a ingresar. Instagram está pidiendo datos de configuración como si estuvieras abriendo una nueva cuenta. Así lo están reportando los usuarios. Las fallas se reportan en México, parte de América Latina, Estados Unidos, India, Francia y Reino Unido. Expertos en seguridad recomiendan no hacer cambios de contraseña creyendo que la cuenta fue hackeada. WhatsApp, que también pertenece a Meta, funciona con normalidad. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Síguenos en todas las redes sociales de Magazine TV y consulte el portal www.magazindequeretaro.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!